Música Removiendo la tierra Removiendo la tierra y echando el alimento a las plantas ¿Cómo se llama lo que le están agregando a las plantas? El abono El abono Ah, ya lo escuchamos, ¿verdad? ¿De qué está hecho el abono? El abono, el abono, el abono y el abono es el abono ¿Y por qué es importante alborizar, sembrar plantas en todo el planeta? Porque así podemos vivir más, si sembramos más, vivimos más ¿Por qué? ¿Qué hacen las plantas? Porque convierten el dióxido de carbono en el oxígeno Lo beneficio que tiene el sembrar plantas es que nos da más aire, nos da más tiempo para vivir Y ayuda también al ambiente Nosotros la mayoría del tiempo le decimos a los niños de la escuela No cuiden al ambiente Porque sin las plantas no podemos vivir, no nos da de los chiles Hacemos charlas, hacemos murales Y hacemos... Y ayudamos a los niños para... Para que apretan Para que apretan a cuidar al ambiente Yo me acuerdo el día que hicimos una caminata Sembrando plantas por todas las casas Y ese mismo día llovió Y ese día tan bonito Fuimos de casa en casa, ¿verdad? Sí Y aparte de sembrar plantas, entregamos unos trípticos Que hablaba sobre qué no fueran gastas psíquicos Y hablaba sobre cómo pueden estudiar el ambiente Y hablaba de un recurso que es esencial para la vida ¿Cuál es ese recurso? Que si no lo tomamos todos los días Cuidado el ambiente Nuestro cuerpo está... Tiene el 75% de nuestro cuerpo está... El agua El agua Siempre tenemos que estar unidos Para sembrar la esperanza Tenemos que sembrar la unión Y para sembrar la unión Tenemos que sembrar la esperanza Para que así todos unidos Podamos sembrar millones de árboles Y ayudar al planeta ¡Feliz cumpleaños, Pitoquiti! Hola, soy Fabiola Tencio Y les quiero dar un mensaje Que aunque nos llenamos las manos de tierra Podemos comprar una semilla de esperanza Y cuidar nuestra huelga Soy Elirio Matosalén Yo les voy a dar un mensaje a todos los niños Que cuiden la escuela, su casa Y que no echen basura Porque eso contamina el ambiente ¡Feliz cumpleaños, Pitoquitos!